Y ahora señores, vamos a caminar lejos con Félix, que hombre que camina, caminando con Félix, el segmento de Félix Corona nos lleva a Constanza, vamos a ver que encontró Félix en Constanza, que a nosotros nos va a encantar. Nos encontramos en el municipio de Constanza, en una de sus partes más altas, desde donde podemos observar la gran cantidad de plantaciones que existen aquí en este municipio. Todo tipo de frutos, de verduras, se cosechan aquí en este valle de Constanza, y ahí les dejo con una buena imagen sobre este hermoso lugar. ¿Qué estamos cosechando aquí en este lugar? Remolacha. ¿Y cuántas veces al año cosechan ustedes las remolachas? Dependiendo. Hay veces que se puede sembrar repetidas. ¿Cuántos tipos de frutos pueden sembrar en la misma tierra? Varios, puede variar, en la misma tierra se puede variar para cuatro productos. Puede ser brócoli, coliflor, remolacha, lechuga, repollo, apio, cualquier otro. ¿Pero no al mismo tiempo, sino por temporada, o cómo ustedes lo hacen? No, sí, depende de cuatro, puede ser al mismo tiempo todo. Siempre hay una que está más que otra. ¿Cuáles son los frutos que más beneficios les dejan a ustedes aquí? Depende del mercado, como este. ¿Más beneficios les dejan la papa? La papa es lo que deja más aquí. ¿Por qué es que hay que estar intercalando los frutos en las siembras? Porque no se dan igual, cuando uno lo repite. ¿Qué es lo que pasa si es una cosecha? ¿Después de la papa, qué siembran? Quizás hasta zanahoria otra vez. Las papas sí, nosotros las repitamos. ¿Y las remolachas? ¿Has sembrado remolachas? Sí. ¿Cuántos tipos de frutos cosechan aquí en Constanza? ¿Te puedo mencionar algunos tipos de frutos? De todos los sembrados aquí se cosechan. ¿Pero cómo cuáles? Zanahoria, remolachas, ajo, lechuga, papa, cebolla, ají, de todo. Todo lo cultivo. ¿Todas las verduras? Todas. Se dan aquí. ¿Y cuáles son los que más beneficios les dejan a los productores como ustedes? No, estos mismos, cuando se dan beneficios y el ajo. Bien, seguimos aquí en Constanza, en uno de los campos sembrados de fresa. Por fin encontramos algunas plantaciones de fresas. Y miren ustedes cuán delicado es este fruto, cómo se prepara para cosechar. ¿Cuántas veces al año puede usted venir y tomar frutas de la fresa? No, porque se coge todo el día. Todo el día. Y cuando está de casa se coge 4 días. Pero cuando comienza se coge 8 y 9 meses todo el día. Todo el día. Aquí estamos en la ruta hacia Aguas Blancas. Durante todo el trayecto podemos ver distintos tipos de sembrados. Una agricultura industrial bastante amplia. Sembrados de repollos, remolachas, lechugas, fresas. Y una gran cantidad de frutos que solamente aquí en esta área de Constanza usted podrá ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, gracias Odil. Esto ha sido todo por hoy en este reportaje desde el municipio de Constanza. ¡Gracias!